...el Departamento de Investigaciones para este caso. El Coronel Lora Castro creó una empatía, claro que aquí hay que ponerte el sombrero en eso, creó una empatía con los medios de comunicación y las informaciones estaban a la luz del día, ¿se mantendrá esa misma empatía con los medios de comunicación, esa parte democrática abierta a los medios, de manera que uno pueda tener conocimiento de todo cuanto acontece aquí departamento por departamento? Yo diría que no es empatía, sino es mandato, porque para mí los periodistas, como yo no hago cosas, es que no es poder, para mí los periodistas tienen que tener que tener de todo. Y independientemente, ustedes saben que nosotros nos llamamos bien, como personas y como periodistas, y todos los pueblos que ellos han trabajado, siempre han tenido una buena hermandad y comunicación con los países. Así que aquí no tengan ningún miedo, porque aquí no va a objeción de comunicar lo que ocurra y los trabajos que se vayan a realizar. En práctico, yo he estado aquí otra vez, ¿qué ha cambiado el coronel? El coronel de la policía, como coronel, como personal, como coronel, ¿ha cambiado algo el coronel? ¿Has llegado a la Nato otra vez? El coronel de la policía, que en cuanto al trabajo ser fiel, sigue la misma industria. Yo no lo pleno, yo no me cambio, yo no tengo complejo para trasladarme de un lugar a otro, ser un monstruo en un pueblo, fiel, lo que sea. A mí lo que me gusta es satisfacer mi trabajo y que la ciudadanía se sienta con una seguridad. que se sienta que tiene un policía fiel a la policía, fiel a la comunidad y fiel a todo lo que se hace en el ámbito de su mano. De esta manera que yo me quería, yo voy a seguir mi trabajo como cinco derechos, naturalmente respetando los derechos humanos, como cinco derechos respeto a la ciudadanía que trata y que es muy bonita.